... Terminó la reunión de la Liga, de los clubes. Vamos a charlar con el presidente de la misma y subsecretario también de Deporte. Luis Sánchez, siempre muy amable. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta reunión. Vuelve el torneo oficial del IFUNE y hoy era la reunión previa a este comienzo. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Y sí, después de un par de postergaciones, primero por el Mundial, luego Partido Argentina, vacaciones, el tiempo, la lluvia, finalmente va a comenzar este fin de semana. ¿Con qué expectativas los modos de definición van a ser los mismos, ascensos y descensos en las dos categorías A y B? Sí, sí, los torneos oficiales, los dos están aprobados desde febrero y eso no se modifica en todo el año. Es verdad que hubo una serie de postergaciones, más que nada por el clima. El clima del invierno se está haciendo sentir muy duro y especialmente en el interior. Tenemos muchos clubes del interior y hay localidades que no la están pasando bien y en pleno receso escolar tampoco era oportuno. Así que bueno, se postergó la semana anterior del inicio. Esta semana ya no nos queda más margen, como hablamos con los clubes. Entonces, el desarrollo va a ser el aprobado torneo de las dos divisionales, A y B, con dos ascensos y dos descensos, todo en portabla general, con el campeón clasificado al famoso torneo regional, más el campeón clasificado de la Copa Neuquén. Y en el caso de la Copa Neuquén había un poco de duda, porque siempre fue el campeón de la Copa Neuquén con el campeón del ascenso de la B, el que iba, caso que ocurrió con Pacífico y Atlético. En este caso no va a ser, va directamente el campeón de la Copa Neuquén. No, no, es así. Lo que pasa es que hay que esperar quién es el clasificado por el B. La clasificación en definitiva es por Copa Neuquén y el otro por el torneo oficial. Así que es uno y uno, que los vamos a tener a fin de año, como cuando se define el torneo oficial. Luis, y respecto de los protocolos para enfermería, para el enfermero, para la policía, los árbitros, ¿es el mismo de siempre? Acabo de firmar la tabla de méritos con la nueva denominación de todos los árbitros de este año. Sigue siendo igual, los enfermeros también, con matriculados. La policía, estamos teniendo ahí un tema que ajustar más que nada en la zona centro, donde han cambiado los jefes de las jurisdicciones y en especial el de Cutralcú y Prasacuíncul, quien les pide a los clubes de la región que por cada partido local tienen que tener un promedio de 50 efectivos, lo que es impagable. Y la verdad que lo tenemos que trabajar porque tenemos un convenio firmado con adicionales que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, que dice, que establece otras indicaciones. Pero bueno, son jefes nuevos, jurisdicciones nuevas para ellos y todo se arregla y se soluciona trabajando en forma conjunta. ¿Y el tema de visitantes va a seguir sin público visitante? No, nosotros hay algunos estadios que están sin público visitante y muchas veces el local nos pide que sea sin visitante en definitiva por esto, porque el operativo policial termina siendo más caro que el ingreso de parcialidades que reciben. Eso es lo que ha pasado. Y después los estadios, nosotros tomamos la precaución cuando hay algún estadio que no reúne del todo las condiciones de que sea solamente con público local. Y esto lo hacemos en función de colaborar con esta enorme inversión en infraestructura que se está llevando en distintos lugares. Es decir, cuando hemos en definitiva un poco distorsionado las normas, tiene que ver con permitirle, no sé, como va a pasar ahora con bicicleros que va a jugar en su cancha anterior. Pero le están poniendo el sintético a la cancha que utiliza habitualmente. Como ha pasado en su momento con Petroleros que jugó en la cancha de plaza, que tenía otra normativa de seguridad, pero estaba terminando de completar su propio estadio. Nosotros lo hacemos en esas condiciones, así que no creo que cambien. Y ahí es cuando le fijamos que solamente con público local, como en el caso de Loncopue, que tiene un estadio que necesita otro cerramiento y otro cerco perimetral más. Pero a nosotros nos interesa que una región como Loncopue, una localidad, esté presente. Entonces ellos saben que van a jugar solamente con público local. Lo que también es bueno porque, en definitiva, toda la localidad se apropia de ese hecho deportivo. Pero tiene que ver con las normas de seguridad de la cancha. Luis, ¿cómo ve el fútbol neuquino? ¿Cómo ve el fútbol de Neuquén en Capital, en Interior? Ha habido muchas mejoras, se han visto en estos últimos tiempos, tanto en infraestructura, sintético, luz, y en otros órdenes también. ¿Cómo ve la evolución? ¿Ha mejorado esto en formativas? ¿Qué es lo que ustedes siempre han pregonado? Nosotros estamos conformes, siempre se han dado pasos hacia adelante. En este momento estamos dando grandes pasos que tienen que ver con lo que bien decías, Dante. Hay una enorme inversión en infraestructura que ha permitido mejoramiento de vestuarios, de tribunas, de campos de juego, fundamentalmente, que es algo que nos interesa porque tiene que ver con la formación, tiene que ver con el desarrollo deportivo, tiene que ver con la calidad de la competencia. Y en esto se ha avanzado muchísimo y en todos los clubes, por igual no hay un club que no haya tenido una obra que ya haya inaugurado, que estemos trabajando en una o que hayamos comprometido otra. Y eso mejora enormemente el rendimiento deportivo. Creo, y voy a morir con la mía, que la tabla general ha mejorado las inversiones en formativas y por ende ha mejorado el funcionamiento de ellas y el rendimiento, al punto de que cada vez firmamos más pases de chicos nuestros que se van a aprobar suerte y quedan en clubes de afuera del límite de nuestra provincia. Muchos clubes del Federal B y Federal A se están nutriendo con jugadores de la cantera de ligas. El año pasado el club que tenemos en la categoría más alta de nuestros niveles es independiente en el Federal A e hizo una prueba de jugadores del IFUNE para incorporar jugadores del IFUNE en ese plantel. Así que el rendimiento del fútbol neuquino ha ido creciendo enormemente, los clubes nuestros se han acostumbrado a ser protagonistas y yo creo que mucho tiene que ver esta obligatoriedad de tener que invertir en cada una de las categorías por igual. En este sentido me da pie para una pregunta. En base a lo que usted estaba comentando y es que nosotros tenemos prácticamente 4.000 seguidores en nuestra página y mucha gente tiene, digamos, el conformismo de decir, bueno, ojalá que a nosotros nos ayuden y que nuestro club pueda tener alguna infraestructura como para ayudar con los chicos. Y hay otra gente que ya está como más ávida de que, porque Neuquén, con el potencial que tiene la gente ávida de ver buen fútbol, no tiene un representante más fuerte a nivel argentino A o tal vez en un nacional, y paralelamente también lo que alguna vez hablamos de un estadio como para tener eventos de mayor importancia para que convoque un poco más a la gente. Bueno, todo eso estamos seguros que va a llegar. Lógicamente creo que hoy los que más chance tienen es Independiente, que está en el Federal A, y yo recién hablaba de que es muy probable que haya un ascenso por zona, de las 8 zonas, 8 ascensos al Nacional B, o sea que la posibilidad más que latente está de Independiente ser un protagonista y poder lograr un ascenso. Hay que acompañarlo, se tiene que transformar en el equipo de todos porque el que está más cerca de poder lograrlo, después vendrá Rincón Pacífico y Maroneses que están en el regional. Va a llegar, en algún momento va a llegar porque estamos construyendo y trabajando también para que eso sea posible. Lo del estadio único debería ser un colorario al final del recorrido de inversiones que todos los clubes tengan un mini estadio, que tengan infraestructura en condiciones para recibir a los chicos, no nos sirve de nada tener un estadio único para algún representante en un torneo federal o para algunos amistosos de verano o alguna copa circunstancial si nuestras canteras tienen que entrenar en piedras, no tienen un sintético, no tienen un espacio donde poder hacer las veces local. Creo que cuando termine la inversión en todo ese recorrido federal que hay de inversión en clubes, ahí sí vamos a desempolvar el proyecto del estadio único, seguramente va a ser una realidad porque es algo que el gobernador habla permanentemente y que lo hemos charlado en más de una oportunidad en forma personal, de que debería ser la frutilla del postre una vez que estén todas esas inversiones logradas, pero había tanto por hacer y por invertir que la verdad que seguramente nos va a llevar los cuatro años de gestión. Bueno Luis, ha sido muy completo. Le hago la última. Se desarrollaron hace poco los juegos de PAD en Neuquén. ¿Cuál es su análisis, su síntesis de lo deportivo y también de lo logístico en lo que fue la organización? Bueno, para nosotros un enorme desafío por varios puntos. Primero la localía y la enorme responsabilidad de recibir al resto de las provincias y semejante cantidad de deportistas. Segundo, porque Neuquén en este momento tiene la presidencia de PAD y debíamos demostrar a nuestros pares la capacidad de organización. Creo que se cumplió con CRECE. Nosotros queríamos que cada uno de esos chicos que nos visitaban se llevara al mejor de los recuerdos de Neuquén. Y por lo que nos han expresado todas las delegaciones y los responsables de delegaciones, la organización ha estado a la altura de las circunstancias. Ha sido bastante eficiente y fue muy elogiada por todo nuestro visitante. Y nosotros quedamos conformes con el trabajo que se logró, principalmente porque tenemos un gran equipo de trabajo. Y después el resultado deportivo, bueno, la verdad que fue un aliciente. Sabíamos que podíamos lograrlo, pero hasta el último momento no fue lo que fuimos a buscar. Nosotros habíamos salido cuarto en la primera edición que nos tocó como gobierno, tercero en la otra. Creíamos en un subcampeonato ahora que era posible porque éramos locales, pero la verdad que salir campeón fue una enorme satisfacción y también un reconocimiento a cada uno de esos chicos deportistas que sabe que tiene talento, que tiene el respaldo de su familia, que ahora tiene un apoyo del gobierno y que lo pudo demostrar ante su público. Así que una enorme alegría. La verdad que fue un torneo perfecto para nosotros. Bueno, Luis, muchas gracias. Muy amable. No, gracias a ustedes como siempre.